Iglesias como la nuestra, que las mujeres no se cortaban ni la punta del pelo. Así fue la asamblea de Dios, así fue la iglesia de Dios, que hoy se llama MI también. Así se llama la iglesia de Dios, Pentecostal Mission Board, gloria a Dios. Y así un montón de otras iglesias que se han levantado en el mundo con esos valores, con estos principios. Que no son inventados ni por Luis M. Ortiz, ni por otros hombres que han surgido dentro de la iglesia de Dios, Pentecostal. Y otras iglesias evangélicas, aún los bautistas, los prebiterianos, los metodistas. O sea, mujeres no se cortaban ni el pelo en el principio hermano. Mucho menos pintarse el pelo, y mucho menos irse a bañar a las piscinas o a las playas. Se acabó, oiga bien, si usted es fiel y ama la palabra, se acabó la cortadera de punta del pelo. Se acabó, pastores, pastores. Comenzando por nuestras esposas. Que nos digan fanáticos, que nos digan extremistas. Así es que creció esta iglesia. Así es que esta iglesia avanzó. Y así es que avanza la iglesia. Que nos critiquen. Que murmuren de nosotros. Pero hagamos la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, se han ido colando cositas que son pequeñas. Cositas que son pequeñas, aparentemente. Pero quiero que sepa hoy, que esos concilios, que ayer fueron, como nosotros al principio. No como estamos ahora. Porque las cosas ahora son diferentes. Las cosas ahora no son como antes. No se atrevía una mujer cristiana, una miembro de la iglesia y mucho menos la esposa de un pastor. Cortarse una punta de pelo. No estaban en el espejo. Espejo acá. Espejo allá mirándose. Hay que cortar el pelo. Hay que parejarlo porque está disparejo. Como decía una hermana aquí anoche. Lo que se pasaban horas frente a un espejo. Y no oraban ni quince minutos. Alabado sea el Señor. Mucha vanidad. Mucha vanidad. Quiero que vean mi cuerpo. Quiero que vean mi cuerpo bien apretadito. Bien apretadito. Para provocar. Para provocar el sexo. Eso es concupiscencia. Eso es carnalidad. Abajo. Los vestidos apretados. Indecorosos. Pastores. Pastores que tienen la culpa. Porque no son las hermanas. Los pastores. Una hermana en la iglesia. Con una falda rajada abierta hasta acá. Y no pasa nada. Son miembros de la iglesia. Son diaconisas. Tienen cargo. Son líderes en las iglesias. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Pastores. Dios les va a desmandar desde hoy. Desde hoy. Dios les va a desmandar a esos pastores. Que están colados. Están colados. Están por los diezmos. Están por las ofrendas. Tienen esto como un negocio. Esto no es un negocio. Esto no es para volvernos ricos. Esto no es para adquirir casa. Para adquirir carros de lujo. Santo. Hermanos míos. Le hablo con todo mi corazón. No diga más. Eso no tiene su fanatismo a la punta del pelo. Y comienza una puntita. Después un trozo, un trozo, hermano. Y van subiendo, y van subiendo. Eso es lo que nos está pasando. Quiero que sepan. Que todos los concilios que hoy están en el piso. Comenzaron con el perito. Con los anillitos. Con los vestiditos. Y los carnales. Como algunos que hoy no están. ¿Para qué voy a ir a la convención? Si ahí solo es pelo. Y es cuestión de falda. Ahora entra una moda. De cabeza rapada. Y aparece el hermano con la cabeza rapada. ¿Qué le pasó, hermano? Le cayó un piojo que se rapó la cabeza. Le cayó un piojo. Allá tenemos un buen camarógrafo. Tenemos varios buenos camarógrafos. Pero de repente veo yo ese camarógrafo con la cabeza peladita. Y ese de dónde salió. Enseguida mandé a llamar a uno de los que está al frente de la actividad. Y dice, hermano, ¿este hermano que está ahí quién es? No, hermano, ¿qué le pasó? No sé, vino así. Dile que se vaya de la cámara ya. Y hasta que no le crezca bien el pelo y que hablemos. No vuelve a la cámara. No vuelve a la cámara. No importa que sea un buen camarógrafo. No lo quiero en la cámara. ¡Alabado sea el Señor! ¡Eso es autoridad de Dios! ¡Eso es convicción! Necesitamos pastores con autoridad. ¿Pastores con convicción? Oye, y se parecen por ahí unos hermanitos con unos chivitos por aquí. ¡Qué interesante! Un hilito de barba. Hermano, en esta obra, ¡eso no cabe! ¡Eso no sirve! ¡Pastores! Con prudencia. Con sabiduría. Con amor. Llámelo. Si él es de Dios. Él se somete. Si no es de Dios. Se va con su música. A otra parte. ¡Alabado sea el Señor! ¡Fuera la chivita! ¡Fuera las barbitas! ¡Fueron las cabezas peladas! ¡Los pelos parados de punta! ¡Como erizos! ¡Poder en el nombre de Jesús! ¡Poder en el nombre de Jesús! ¡Poder en el nombre de Jesús!